Buenos días a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Adrián para BullFinanzas.com, escuela de trading dedicada a capacitación de traders con experiencia y sin experiencia en el mercado Forex a través de la técnica BullTix y en el futuro del DAX alemán a través de precio y volumen. En el día de hoy, hoy es martes, vamos a analizar algunas de las operaciones realizadas por los alumnos, varias de ellas en la sesión también asiática que vamos a incorporar a partir de este jueves. Entonces, recuerden que antes teníamos la sala de trading solamente en la sesión europea de 5 a 6 y media de la mañana, que la seguimos manteniendo, pero también agregamos ahora este jueves la sesión asiática, sobre todo también para los argentinos, se hace un poco mejor el horario y el aula es de 21 a 22 horas, horario argentino, de lunes a jueves. Así que, quien quiera participar, por este mes de noviembre hay un 2x1 elaborando cualquiera de las aulas del aula europea o la asiática, tiene gratis también el aula restante. Así que, cualquier consulta, bullfinanzas.com. El aula comienza este jueves y tienen tiempo también hasta el próximo lunes para inscribirse, solamente se pierden un día de aula. También, este 20 de noviembre les recuerdo que vamos a estar en la sede del club argentino de inversores, en la sede del CAI, para realizar un curso presencial, donde vamos a ver la técnica Vultix, la teoría y además, también vamos a operar en vivo. Vamos a seguir la sesión americana, en vivo, para aplicar lo que se aprende en la teoría, en la práctica, pueden llevar sus computadoras y también acompañarnos en la operativa. Para cualquier consulta y más información del curso presencial en Buenos Aires, que va a ser el 20 de noviembre, feriado, lunes, va a ser de 10 de la mañana hasta las 12 y media. Pueden entrar en este clic acá, curso presencial, hacen clic nuevamente y van a tener toda la información del curso. Como ven acá, curso presencial, vamos a ver sistema Vultix, sesión de trading en vivo, de 10 a 12 y media, para reservar su cupo, bullfinanzas.gmail.com. Hay un par de promociones, el curso presencial solo tiene un costo de 1000 pesos, se puede apuntar también con tarjeta de crédito o transferencia bancaria. Y en caso de realizar el aula práctica de noviembre, tienen un descuento del 50% de este curso presencial. Así que acá tienen directamente también para realizar la compra a través de mercado pago y acá tienen el temario del curso que vamos a ver. Pero lo interesante de esto acá es que, además de la teoría, vamos a ver la práctica en vivo. Vamos a ver la práctica en vivo con una sala de trading que vamos a montar, donde van a ver mi pantalla, operando con cuenta real, a través de la técnica Vultix en el mercado americano. Dicho esto, vamos a pasar a las operaciones. Vamos a ir marcando, en este caso, operación del dólar yen, sesión americana. Sesión americana, esta fue una operación del día de ayer, si no me equivoco. Como pueden ver, tendencia alcista, bastante prolija. Una divergencia entre el precio y su MACD. Pauta de agotamiento, muy clara. Y el stop loss inicial lo puse en esta zona. Y entrada cortos en la zona de quiebre del último soporte, lo que habilita el cambio de tendencia alcista a bajista. Entrada cortos, tuvimos que esperar un par de minutos nada más. Esto es con técnica Vultix. Y una vez que el precio empieza a caer, salimos en la zona del soporte que teníamos planeado salir. Una relación de 1 a 1. Esto quiere decir una ganancia del 100% sobre el capital arriesgado. Una muy linda operación. Luego tenemos esta otra operación que es muy, pero muy parecida. En este caso, Dólar CAD, también con técnica Vultix. En este caso, Ariel, operando. Pero en lo que es sesión europea, en este caso. Como pueden ver, esto es a las casi 6 de la mañana. Tendencia alcista. En realidad es un recorte de lo que es la tendencia principal, que es bajista. Llegando a la zona de resistencia. Muy, pero muy prolija esta operación. Me encanta. Tenemos divergencia. Tenemos pauta de agotamiento. Entrada cortos en esta zona acá. Y en este caso, doble cierre. Primer cierre parcial en la zona de primer soporte. Y después lo que hizo el alumno fue mover el Stop Loss que él lo tenía puesto aquí. Primero lo mueve en esta zona. Y después cuando se forma el nuevo pivot, este último pivot, mueve el Stop Loss a esta zonita acá. ¿Por qué? Porque en caso de que no pueda mantener la potencia bajista y rompa esta resistencia. Es muy probable que el precio vuelva a ir hacia arriba. Además, pueden ver que también está metiendo un poco de divergencia este retroceso. Con lo cual, la verdad que está muy bien la operación gestionada. Acá tenemos otra operación, ¿sí? Acá tenemos otra operación más. En este caso, una salida en cero. Pueden ver tendencia principalmente bajista. El retroceso bastante prolijo. Divergencia de precio y MACD. Pauta votamiento y el Stop Loss también en esta zona. Y lo que hizo el alumno en este caso fue entrar en el Pullback después del quiebre. Lo ideal por ahí es entrar en el quiebre. Entró en el Pullback y como pueden ver, acá el precio marca un mínimo mayor al mínimo anterior. Con lo cual hay que tener un poco de cuidado porque es como que se está agotando la tendencia bajista. La mini tendencia bajista que hizo y no tiene demasiada fuerza el precio a la baja. Con lo cual, no se sintió demasiado seguro el alumno. Y terminó saliendo en cero solamente pagando comisiones, ¿sí? Acá tenemos otra operación más. En este caso, muy pero muy bien aguantado. Una operación excelente como esperó al desarrollo de la misma. Tendencia bajista principal. Corrección alcista. Divergencia. El precio pierde fuerza. Pauta votamiento. El alumno pone el Stop Loss inicial en la zona de la pauta votamiento. Entrada cortos en el quiebre. El precio queda lateralizando un poco. Hasta que finalmente logra romper la zona. Acá el alumno había comentado que él tenía su orden de salida en esta zonita acá. No alcanzó a tomarla. Con lo cual decide cerrar manualmente la operación en esta zona. Una muy buena operación. También con una relación mayor al 1 a 1. Y bien salido porque no tenía demasiada fuerza bajista el precio. Acá tenemos otra operación. En este caso creo que fue Juan. Dos operaciones tenemos acá. Dos operaciones en el mismo par. También con técnica Pultix. Tendencia bajista. Una lástima que acá no alcanzamos a ver. A ver si. Sí, sí. Ahí está. Tendencia bajista. Divergencia entre el precio del MACD. Pauta votamiento y entrada largos acá. Acá lo ideal era entrar en este quiebre acá. Sí. En este quiebre acá. Pero se ve que no alcanzó a tomar la orden. Y se la tomó un poquito más arriba. Pero de todas formas una relación espectacular de 1 a 1. Muy bien esperado también. Juan con un avance muy pero muy grande. Sí. Un avance muy pero muy grande. Stop loss en esta zona acá. Y la ganancia una relación mayor a 1 a 1. Y después acá arriba tenemos otra operación más. También todo el tramo alcista con divergencia prácticamente. Pauta votamiento y entrada cortos en el quiebre de esta zona de soporte. Como pueden ver acá tienen la entrada cortos. El stop loss se puede poner en la zona de pauta votamiento. O bien en la zona del último máximo. Cualquiera de las dos zonas está bien. Y salida perfecto también en la zona de estos soportes acá. Felicitaciones también por esta operación. Acá tenemos otra operación más. También Bultix. En este caso sesión americana. Llegando a la sesión americana. Podemos ver tendencia principalmente bajista. Retroceso. Sí. Con una divergencia. Si bien esta no era de libro a libro. Resultó muy bien. Divergencia. Y la entrada acá. Fíjense. Acá como pueden ver. Es la entrada en esta zona acá. El alumno esperó que este quiebre. Con lo cual no está mal. ¿Sí? Porque tenemos este pivote acá. Pero el MACD todavía está muy por encima de cero en esa zona. Entonces es muy probable que si no quiebra. Y el MACD no logra cruzar la línea de cero. Todavía tenga resto para lateralizar. Con lo cual el alumno entra cortos en esta zona acá. Stop loss. Como pueden ver acá de 3,7 puntos. Y ganancia. Una salida en esta zona de mínimos de 3,8 puntos. Una relación también de 1 a 1. Una ganancia del 100% sobre el capital arriesgado. Y estas fueron algunas de las operaciones que fueron pasando los alumnos. Estos días. Buenas operaciones. Si bien no tuvimos un mercado demasiado volátil. La verdad que tuvimos buenas oportunidades de trading. Así que bueno. Les recuerdo nuevamente. Este jueves comienza el aula práctica de la sesión de noviembre. Pueden abonar incluso hasta el lunes. A ver. Es el lunes 13. ¿Sí? Un mes de sala de trading en vivo. Sesión asiática y sesión europea. La sesión asiática de 21 a 22 horas. Ahora son las 8. 9 menos 20. En 20 minutitos más o menos. Arranca la sesión asiática. Vamos a estar ahí con los alumnos siguiéndola. Y también bueno. El curso presencial que vamos a hacer en Buenos Aires. El 20 de noviembre. Donde vamos a ver la teoría de Pultix. Y además sala de trading en vivo. Imperdible. Cualquier consulta. Pultfinanzas.com Y nos estamos encontrando mañana. Adiós. Pultimanzas.com